¡Me estoy volviendo un profesional! ¡Soy un profesional! ¡Ah, así se hace! Sí, no sé, tal vez llegues a ser tan bueno como yo. Aunque en realidad yo estaba abajo del promedio. Tal vez tú sí llegues a ser bueno. Podrías mejorar, eres excelente en todo lo que haces, aunque no en esto y no quiero que te la pases jugando día y noche. Sí. ¿Sí? Tira. Tira, hijo. Oye. ¿Qué? Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Vamos. Bueno, vamos a ver. Gracias.